¿Cómo suena? Parece que le estuvieran haciendo una mamada Yo quiero la experiencia Imagínate que estás por aquí y dices ¡Oh Dios mío! ¿Dónde está mi casa, chaval? Y allá ves el humo Uy, me tocó un encantamiento que se llama perforación ¡Ay! ¡Ay! Dárselo a la aldeana, güey, para que perfora la aldeana ¡Ah, qué penejo! Sabía que cubrieron su... Su... Cubrieron su esto en vez de sacarlo Mira, pues y la rompe ¡Ay! Niña estúpida A ver qué tienes aquí que me pueda robar Ni idea Lo bueno es que tengo, este... Mi zona de hornos, ¿quieres ver? ¿Ustedes por qué están juntos? ¿Qué haces en mi casa tú? ¡En qué... en qué... en qué... ¡Cuás a la gitana! ¡Colid! ¡Añadlo, no te vasco, ay, ay, ay! ¡Añadlo, no te vasco, ay, ay, ay! What the fuck... es Justin. ¿Te imaginas que Gilbert en verdad se llame Justin? ¡Es igualito! ¡Es igualito a Justin! ¿Quién es ese bata? ¿Quien es Justin? y vamos a banear la barra van era su novio el tipo es igualito no tiene el cuello era tu novio yo tengo un vídeo donde salió un amigo mío terreno porque perdieron un reto oye la captura está buena igual que tu hermana digo sí porque rompes esa casa esta casa no es tuya la policía infantil y güey yo que gran historia tío me emocionaba y todo a ver amigos de cómo y cómo pasamos de estar hablando de la armonía mundial a hablar de la dim web es una palabra muy complicada al cual tú no puedes comprender su significado porque es demasiado estúpido amigos les tengo una sorpresa un puto maltrato pero no me digas que eso suena muy feo por mí por mi amigo venganse venganse ahora espérate que voy por mí ahora espérate 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 a ver mujer hazme de cenar la cocina cenar la mujer le está pegando al marido que me muero tengo un corazón yo también tengo uno claro sería que tuvieras dos ya 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 no 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 vas a la cocina no vas a la comida Ya vamos a la sorpresa ¿Qué sorpresa? La que tengo aquí colgada Vente, vente, vente Pero quiero que vengan ambos Si no vienen ambos, no voy A ver, Magu Agárrame de la mano ¿Vas a leer tu biblia? No, la biblia no La biblia para más tarde Vamos a hacer una acampada aquí ¡Qué chido! ¡Ya! ¡No va a sonar! Parece que le estuvieron haciendo una acampada Pero yo quiero la experiencia Bueno, ya lo tengo ¿Mira hasta dónde llega el humo ahora? Sí, sí, sí Y lo bueno es que el humo No se desrenderiza, así que se ve lejos Imagínate que estás por aquí y dices ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi casa, chaval? Y allá ves el humo Y me tocó un encantamiento que se llama perforación ¡Ay! ¡Ay! ¡Dásela a la aldeana, güey! ¡Para que me empore la aldeana! ¡Ah, qué pedazo! Sabía que cubrieron su... Su... Cubrieron su esto en vez de sacarlo ¡Mira, pues, y la rompe! ¡Ay, niña estúpida! A ver, chicos Estamos aquí en un pequeño tutorial De cómo hacer una hoguera en Minecraft Le pones musiquita de Yuya Luego La música que te da YouTube, güey La que te recomienda para poner de fondo Bueno, chicos Necesitamos tres de madera bajo Necesitamos tres paros luego Y un carbón vegetal aquí Y tenemos una hoguera Su nombre sí Su youtuber colombiano Ya, ahí estamos, papu Hoguera que solo tiene una utilidad Que es cocinar comida ¿Es una comida? Sí, güey Ven, te voy a enseñar Yo soy el Rich de esta serie ¡Ay, bien! Aquí... El Rich Solo le das clic derecho Y se le pone Míralo ¡Míralo, qué guapo! ¿Por qué se tiraba así? Míralo Ese, güey Ese vato A ver, güey Métete tú a ver si te cocina Ya te he cocinado, güey Estás negrito ¡Ah, viste! ¡Ya viste! ¡Mira, mira! ¡Ya viste! Me encantaría ver Qué está haciendo Listo, men Terminé mi libro ¿Qué es? ¿Qué es? Le dejé a mi esposa Haciendo la cena Ahí una vez Un chico Se consiguió una novia Y la novia Lo abandonó Fin autor Yo le... Me mame con este libro, güey Será una... A ver, vénganse Voy a firmarle los libros A ver, güey A ver, espérate Deja, traigo mi libro A ver, esposa Está, está de Gref Está de Gref Deja, está de Gref Vamos a que nos une un libro Voy muy, espérate Gref, 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 Gref Gref, 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 Gref Gref, Gref, Gref Gref, Gref ¡Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite! la boca había un calamar allá y murió por su culpa me dio ganas de vomitar este pescado a verte la firma de la firma de la firma del ame y me la firma de la firma de la firma de la firma que me da mi cama ambe ya lo pude poner de titulo ahora puedo ponerla de greph en las etiquetas se metió a antoni hola sucio cones quién es su amigo No es tanto ni el amigo de Darick No sé qué mierda es Darick Es un poco que Mago lo conoce porque es peruano Claro, Darick lo visto en la vida real ¿Cómo fue mi novio? ¿A qué huele? ¿Cómo fue mi novio? Ya pues Ya tengo título otra vez Miré, se me ha en mi cama y consigo hablar con la novia de Darick Darick, a huevo Ahora mencionen a Rubius para también ponerlo poner La otra vez Vi a España y me encontré a Rubius en el baño Me dijo que le pasara el papel Me encontré a Rubius en un baño público Me encontré a Rubius cagando Me encontré a Rubius cagando y pasa esto Me encontré a Rubius cagando Le doy papel y se vas por el culo Le alcancé papel y explotó Ahí está Dime en calcetín Su mojón huele a culo No sé qué más vale un mojón, ¿verdad? Excepto los míos, los míos huelen a colonia europea Ah, güey, ya tengo un super título, güey Rubius se mea en mi casa Rubius se mea en mi casa y de Graeflo limpia Güey, ya tenemos título Se sigue meando esto en mi casa Ya, ya lo quité Pronto hago a tomar Rubius Y nos dice Hagan Street Leaning No me lo puedo creer que iba a coger una vagoneta y justo se quema Y terminaste baneado Respeta, eso no se dice en mi canal Perdón, terminaste siendo expulsado por los moderadores De una forma en la que ya no puedas enter de manera permanente Ah, perdón Pues nadie sabe que es banear Por mil A mis amigas le digo que me banearon Y me dicen, ¿qué es eso? Y dos horas para explicarlo Más o menos A un amigo le dije que me mee Y me dijo que es chaval ¿Pensé yo? Yo una vez le mostré a mi amigo leonador Le dije, mira, eso sirve para cagar Y él me dijo, ¿a poco sirve para eso? Yo lo estaba para comer marwich Verga, verga, verga Araña, 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 araña Ya me violan, me violan Jesus, Jesus Chica gamer kawaii es violada fuertemente por una araña Juego, ya tengo otro título Y se me enstrema de ella A lo mejor juguemos con el clickbait Chica gamer es violada Chica gamer es violada salvajemente por Rubius y Grefg Ella murió Y bueno chicos, esta parte en azul es lo que ustedes vieron Pero si se fijan me queda toda esta otra parte de video La cual podría editar y subírselas Si este video es muy apoyado Subo esta otra parte del video Como una segunda parte de este Así que ya saben Déjame tu like Déjame tu comentario Si quieres ver la segunda parte de este video Y yo por hoy me despido Recuerden Comanse toda la sopita Que eso es bueno para la gastritis Nos vemos en un próximo video Adiós Su nombre es Jesus Youtuber colombiano Baja tus armas y ves que se está acercando En el Minecraft no te le compara a nadie Es una fajola manga memorable pa' temerle Su canal va más allá de todo amigo Los Ugandas ya lo quieren pa' su rey En los barrios se escucha como se aclama El nombre del profeta que nació pa' entretener I want it to